Señor Pujante, le vuelve a faltar información o la calidad en la que tiene. Mire, la normativa que rige los procesos de escolarización en la región de Murcia, precisamente lo que prima y facilita, de hecho, taxativamente, es que los hermanos estén en el mismo centro. Pero como usted hace una observación y se preocupa por un caso concreto, yo le voy a hablar de ese caso concreto, para que no crea que rehuimos la respuesta. Mire, al parecer en ese centro, Anitarnao, que usted dice de Mula, ese caso que usted habla es de escolarización de una niña de tres años, teniendo un hermano en el mismo centro. Mire, la alumna tenía cuatro puntos, únicamente cuatro puntos por tener al hermano en ese centro. A pesar de que la solicitud se puso que vivía en Mula, la respuesta del Instituto Nacional de Estalística, una respuesta oficial que usted y yo debemos respetar y creer, se comprueba que no es el domicilio donde aparece la inscripción y, por tanto, los datos oficiales que obran no se le pueden imputar los puntos de residencia porque no coinciden los domicilios con los datos oficiales que obran el Instituto Nacional de Estalística. Si no, se le hubieran sumado nueve puntos y se hubiera resuelto lo que a usted le preocupaba. Pero, sin embargo, también se habla con la familia a través de la inspección, se habla con la familia a través de la comisión de escolarización del centro y del municipio y, como en la solicitud también esa misma familia pedía la escolarización en el centro Cristo Crucificado y no había plazas en ningún otro del municipio. E, insisto, lo que se hace después de hablar con la familia es atender su petición, el centro que ellos habían fijado en su propia solicitud y se los ofrece escolarizar en ese colegio a los dos hermanos porque es el único sitio, insisto, donde había plazas libres. Por tanto, los dos hermanos están escolarizados juntos en uno de los centros que los padres habían solicitado y se hace con escrupuloso consenso con la familia, en ese caso, y en todos los demás de escolarización en la región de Murcia. De todas formas, yo quedo a su disposición, no solo en este pleno, sino a partir del minuto uno que acabe esta sesión, para que, si usted conoce algún caso más, mi obligación y, además, mi convicción es la de prestar el máximo interés para solucionarlo, como hemos hecho en este caso, en colaboración con la familia. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Pregunta.